Hoy te enseño a cumplir la misión del zorro y llevar a cabo su venganza. Para empezar la misión, dirígete al santuario del Bosque de la Felicidad. Justo delante del santuario verás una puerta de madera con un cuerpo frente a ella. Al interactuar con el cuerpo, comenzarás una conversación en la que aprenderás que un erudito convertido en monje ha asesinado al zorro de nieve. Al examinar el cuerpo nuevamente, te transformarás en un zorro y recibirás el pincel de zorro de las nieves, un objeto clave que necesitarás más adelante. Tu objetivo es llegar al nuevo Templo del Trueno, pero antes de poder acceder, deberás derrotar a un jefe. Para esta pelea, tendrás que volver a tu forma original. El jefe no es demasiado difícil, y con un par de intentos deberías de poder vencerlo. Una vez dentro, activa el santuario del guardián de la entrada del templo, y toma las escaleras de la izquierda. Al subir, encontrarás más escaleras hacia la izquierda. Baja por ellas y entra al edificio. Dentro del edificio, mantente a la derecha y utiliza las escaleras para llegar a la parte superior. Desde el balcón, gira dos veces a la derecha para acercarte a un puente de madera. Cruza el puente, elimina a los dos enemigos que encuentres y usa el pincel de zorro de nieve. Al cruzar la puerta en forma de zorro, se activará una cinemática. Y tendrás que enfrentarte al monje pleno. Una vez lo derrotes, podrás recoger su espíritu, no vacío. Como último paso, deberemos regresar al santuario del bosque de la felicidad, y hablar con el zorro. Este se sentirá aliviado de que se haya hecho justicia, y como recompensa por la misión, recibirás la rareza del pincel de zorro de las nieves. Hasta aquí llega la guía de la misión del zorro, y con ello se cumple su venganza. Espero que te haya sido útil, que por lo menos te haya ayudado, recuerda que tienes el índice de guías en la descripción, y nos vemos con más guías muy pronto.